A Dios prenda de mi vida, de ti debo yo alejarme Pero jamás tú te olvides que hay constancia de guardarme Pues no es un adiós eterno el que vengo yo a brindarme Porque pronto es mi regreso para nunca abandonarme Ya mañana me despido con el alma dolorida Dame un abrazo bien fuerte en señal de despedida Por si de pronto me muero estando ausente de ti Guardes un triste recuerdo del amor que te ofrecí Cuando esté lejos de ti jamás te habré de olvidar Y en lo profundo de mi alma tu nombre yo he de guardar Si la suerte me acompaña pronto estaré de regreso Adiós palomita hermosa Me despido con un beso Si la suerte me acompaña pronto estaré de regreso Adiós palomita hermosa Me despido con un beso Adiós palomita hermoso Me despido con un beso Adiós palomita hermoso